El Pleno de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el refinanciamiento de la deuda pública a largo plazo solicitado por el Ejecutivo Estatal. Se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, contratar por un plazo de hasta 25 años uno o varios financiamientos hasta por 19.021.376.697 pesos para refinanciar y o reestructurar la deuda pública directa de Quintana Roo que se encuentra vigente con las instituciones crediticias. El dictamen fue aprobado en lo general con 22 votos a favor y tres votos en contra de Edgar Gás Carceo, Linda Cobos Castro y Erika Castillo Acosta. Se tienen que licitar, se hace una licitación sobre el tema y quien ofrezca las mejores condiciones es con quien se contrata. Pueden ser varias, pero yo creo que van a buscar en uno solo el que tenga las mejores condiciones. Va a tener una oxigenación financiera que va a ser en beneficio del Estado de Quintana Roo. Debe ser antes de que concluya el año, dadas las condiciones financieras que hoy existen a nivel nacional, el próximo año puede llegar a tener una variación, que no queremos que pase eso. La deuda pública y las finanzas del Estado están comprometidas en el sentido de que han habido muchos recortes a nivel federal. En el ejercicio que hacíamos de los recursos del Estado, solamente en 2019 dejó de recibir el Estado casi 3 mil millones de pesos de participaciones federales. Y son montos que estaban presupuestados o que se tenían contemplados y hoy tenemos un boquete financiero. Vas a tener un año de gracia en el que no vas a estar pagando o dando aportaciones al tema de la deuda. Entonces eso es lo que se busca, tener un año de oxígeno, que con los recursos que se tienen estar invirtiendo. En vez de hacer esa inversión en pago de intereses y en pago de la deuda, lo canalizas a otro lado, que puede ser en obra pública. El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, señaló que a través del refinanciamiento se tendrán mejores condiciones de pago, así como liquidez en el corto plazo para enfrentar diferentes necesidades y retos de Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.